¿Qué pasó con tu depilación? Me rasuraré antes de la final. En los shows, una siempre debe lucir espléndida. La nueva banda de cera depilatoria BIT remueve el vello en solo tres simples pasos. Deja tu piel suave por hasta 28 días. ¡Tan suave! ¡Hasta por 28 días! ¡Just BIT! ¡Suscríbete al canal!